¡Buenas! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast del Club Headbangers. Mi nombre es Hugo García. Estoy comunicado con Matías Conde. ¿Cómo estás, Matías? Todo bien, todo bien. Todo listo para la última parte del Headbangers Boxing Club. Sí, ya ni quiero hacer el chiste de que no se va a llamar así porque ya no se llama así, así que no vamos a cambiar ahora. Y vamos a tener dos grandes invitados del metal latinoamericano. Y de hecho uno lo vamos a estar escuchando ahora en unos minutos nada más porque Sepultura grabó hace muy poquito, sacó un disco que se llama Cuadra a principios de año y grabó entre todas las canciones hay una que se titula Ali y bueno justamente tiene que ver con tal vez el más grande boxeador de todos los tiempos o debería decir sin dudas, ¿no? Sin dudas y probablemente uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos, no solo por lo que hizo en su disciplina sino porque son esos nombres que trascienden su deporte. Entonces, como vamos a tener a Ali, lo vamos a tener a Sepultura también, vamos a tener el testimonio de Andreas Kisser. Hola amigos de Headbangers, aquí Andreas Kisser. Yo estoy aquí para hablar del disco nuevo Cuadra porque tenemos ahí un tema llamado Ali. Ali es un tipo muy inteligente, ¿no? Muy claro, muy directo y muy fuerte, ¿no? Muy que pelea siempre por su libertad y por su libertad de pensamiento y libertad de todo. Cuadra habla de eso, ¿no? De las reglas y todo el conjunto de creencias. Así es, Ali es un gran humano, ¿no? Un gran nombre de la humanidad y ahí por eso un homenaje de Sepultura ahí. Hoy tenemos que hablar de Mike Tyson, pero más que nada de su relación con la música que tanto nos gusta a nosotros y la realidad es que hay varias bandas en todo el mundo que hicieron alguna canción, bandas de metal, hicieron alguna canción con referencias a Mike Tyson, pero hay una que para nosotros resulta un poco más especial porque es una banda argentina, la banda es letal, la canción King of the Ring y que nada, que nos encantaría poder tener la versión en primera persona de Tito García, el vocalista. ¿Por qué se hizo esta canción? ¿Por qué se hizo esta letra King of the Ring? Si la memoria no me falla, por los años 1988, 1989, es el momento donde surgió el tema a raíz de un riff que tenía el Yankee en ese momento y que lo tocaba en cada ensayo, ¿viste? Que como son los guitarristas que tienen un riff y lo repiten y sale esporádicamente y sale automáticamente y en cada ensayo se vuelve a repetir en una zapada o en algo que está ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas hasta que, bueno, en algún momento se materializa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tyson va a arrancar su carrera de manera espectacular, ganando y manteniendo un invicto bastante largo hasta que pelea con Buster Douglas, James Buster Douglas, en el momento quizás de mayor esplendor de la carrera de Tyson y sin embargo lo va a conectar Douglas y le va a ganar por knockout y ahí empieza un poco a complicarse no solo la carrera profesional sino también la vida de Tyson y bueno, en el 91, 92, él va a ser sentenciado a 10 años de cárcel por una violación que él, según lo que dictamina la justicia norteamericana cometió contra una modelo de nombre Desiree Washington que él al día de hoy sigue negando pasa que los argumentos en el juicio por lo menos fueron bastante flojos una de las cosas que grimeó Tyson para decir que no lo había violado es que le había practicado sexo oral entonces bueno, si hubo sexo oral no hubo violación andás a ver qué es lo que encontraba Tyson en esa relación pero bueno, por suerte el juez no se convencía tan fácilmente bueno, y la reversión de Letal del 93, me parece que la letra ahí ya así en castellano tiene más que ver con este momento de Tyson creo que cerca al final la última estrofa que dice como, tipo, gané tantos combates pero... sí, perdí frente a esta mujer y ya en el año 93 cuando grabamos el tercer disco Letal en masa ya Tyson había, bueno, le había sucedido lo que todos conocen, ¿no es cierto? en ese momento había tenido problemas con esta chica, había estado preso y bueno como se había transformado justamente en eso nos dijeron en ese momento ¿por qué no graban el tema nuevamente en castellano? ya que la gente lo pide y la gente lo quiere cantar y nos pareció una razonable decisión así que volvimos a grabar en el año 93 el tema Mike Tyson cantado en castellano para que la gente lo pudiera cantar y bueno, dicho y hecho, en cada show la gente lo canta junto con nosotros es más, en los shows los que tengan la posibilidad de vernos verán que casi todo el tema lo canta la gente sola por momentos paramos de tocar, de hecho empezamos el tema cantando a la gente y después nos acoplamos nosotros con el tema, bueno, una locura lo que pasa es que eh, si me gusta la conquista Mike Tyson, ¡ah, no de eso! ICE